Escucha como inicia el sor Dice, vengan los tambores sabrosos Dice, una vieja historia dice Que una realidad pasará, una nueva organización surgió Y seguirá dando muchas envidias y muchas cosas de que hablar Porque ellos son, los niños de la noche, siempre te apoyarán Vengo para, el Sony, el Pocky, allí, Pikachu, ese es Drácula Y ellos son, todos los 21, niños de la noche La cumbia que vengo, es la cumbia morenita Escuchalo Publicidad del listequito Hasta allá Esto todo el sabor Que traigo yo Si señor También el rico La baila el grande y el más chaparrito La baila el pobre También el rico Y la baila Es más chiquito Es el Rally Mix Porque la organización Inresistible de Nueva York Porque la cumbia se baila y se goza Porque la cumbia Y todos colados con los arriba Allá Allá Va a bailar La rica cumbia Que me hace vibrar La rica cumbia Vamos a bailar La rica cumbia Venga para Vibra El sonido zombie El sonido jambao Para el rey del sabor Venga para sonido Rumberito Gracias Gracias A mis compañeros de trabajo Vamos Escuchalo Hay de cortes Los de aquí Los de aquí Aquí cumbia Martín Sánchez El papá de los pollitos Es Miguel García San Felipe Ayucla Puebla Vemba Vemba Vamos Escuchalo Gózalo Como la gozan Dice A que bonitas rimas Cuando en los bailes salgo Mi organización me responda Mientras eso pase Nadie pisará Mi bandera Soy y seré Niños malos En el ambiente sonidera Venga para El sapo quico Que son eso El dengue Tunco blanco Ese chipi Chambuco El pacas Venga para La morena Soñadora Esa narza Chamaquita Y los niños malos de Guatepec Que vengo cantando La sangre El pantera La risas El desconocido El orochi Siempre Con sonido panter Esta cumbia Esta cumbia que traigo Es increíble La balea Es un sonido panco La balea El grande y el más chaparrito La balea El pobre Chica que brinca La balea El bote que bota Chiquitito Porque la cumbia Es mi alma Chito ley Porque la gozo Nadie me los toca Porque la cumbia Se baila Y se goza Porque la cumbia Siempre la razonida Vamos a Chito ley Vamos a bailar La rica cumbia Siempre con sonido La rica cumbia Sonido panter Vamos a bailar La rica cumbia Sonido panter Vamos A bailar sabroso Venga pa' la chica prisionera Venga pa' la chica prisionera La vengo gozando Vamos Vamos Todo es la lupa La bella Cantando la traigo En mi sangre Siempre con el fantástico De los sonidos Allá en Guerrero Traigo yo El sonido panter También el rico La balea el grande Y el más chaparrito La balea el pobre También el rico La balea el grande Y el más chiquitito Mi canalito Porque la Tito y Cirilo Méndez Porque la Toda la dinastía Méndez Porque la cumbia Se goza Porque la cumbia Que cosa sabrosa Es increíble Vamos a bailar Vamos a bailar La rica cumbia Vamos a Nueva cumbia Morena Se vibra La rica cumbia Vamos Vamos a Aquí Aquí va el sabor Escúchalo Sonido Leyenda Azteca Mi carnal S. Catarino García Apolinar García Y familia Agoniza Ya se va Hasta ahí Más señores Hasta ahí No van a No van a